Música Música Estamos contentos y felices de que la gente esté viviéndose de la buena cocina que hemos preparado para ustedes directamente en el centro federal para toda la gente bonita que nos apoya Música 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 Baby, escúchame Con mi compadre Alfa Vamos, sabroso Vamos ¿Cómo dice? ¿Qué es el sonido, gancho? ¿Qué es el sonido? ¿Qué es elansido, gancho? ¿Qué piel más se Againar? Si yo como enseñarte bien la vida ¿Y cómo la estás quitando? Hay que empezar para mal con quien no se pade, con el chivo mayor La canción que está realizando su sueño aquí y salí sola Caramelito todo Que bonita esta San Pablo Salitas a la cabeza Con mucho marido también En el bancho del chino Vamos señor Vamos señor Vamos Vamos dice Para salir de sangre Esa noche Esa es la pachón Todo el pán de suerte es un paso Vamos Que cosa Que bonita salsa Que bonita salsa Llegamos a salir de su bolsa Que bonita Que bonita Que bonita Que bonita Vamos Que bonita Que bonita El 117, la chica de Oscar ¡Campi! ¡Campi, la chica de Oscar! ¡Campi! ¡Campi, la chica de Oscar! ¡Algente! ¡Ahora! ¡Esta vez! Suelta la puerta Pepito aquí Y bajo Vámonos Llego suelto Llego suelto Llego suelto Llego suelto Suelta la puerta Pepito aquí Llego suelto 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 ¡Fuera la fuerza! ¡Felitorio! ¡Felitorio! ¡Todo el tiempo a salto, papá! ¡A ver, tú y se me despacio! ¡Vámonos! Con este tema cerrado Sorrido de suerte Más o menos los ojos a la vista Son las dos y se me caen en el camino Con sorrido de suerte ¡Vamos eso! ¡Vamos eso por más de ateros! ¡Que chupe a la cabrera! ¡Vamos eso por más de ateros! ¡Vamos eso por más de ateros! ¡Vamos eso por más de ateros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!